Te felicito, Annie. Es toda tuya. No lo puedo creer. ¡Tengan cuidado con todas las cosas! No sé si podamos pagarla, pero es perfecta. Nada más falta una cosa. ¡Suscríbete a David! ¡De acuerdo! ¡Eso es muy bien! Recuerdo esa foto. Hasta Zonka sonríe. Estaba en tus tarjetas de Navidad. Parece que ese es el lugar perfecto. Sí. ¡Date prisa! ¡Mamá! ¡John dice que tengo aliento de dragón! Si no me crees, dile que te sopes. Odio esa foto. Me veo muy gorda. Pues estás gorda. ¡Mamá! Se acabó mi momento perfecto. ¡Oye! ¡Dije que no patinaras adentro! ¡Wow! Tranquilo, Zonka. Tranquilo. ¿Quieres apoyarme? Vamos. Es día de mudanza. ¡Zonka! ¡Zonka, perro feo! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Estarás bien, Annie. Llámame si quieres a la mujer. ¿Philip? Gracias. Annie, tengo que darte la razón. Ya se siente como un hogar. ¡Zonka! ¿Qué? 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 Oh, hizo su gracia. No menciones que es día de mudanza. ¿Dónde está el joyo de papel? Cálmate, cielo. Ay, hemos estado aquí 15 minutos y ya el piso está rayado y la chimenea manchada. Son niños, Annie. Y Zonka está inquieto. Se supone que sería un ambiente nuevo. Volver a empezar. Solo por tener casa nueva no significa que seremos otra familia. A veces quisiera que así fuera. ¿Eso me hace una persona horrible? Descuidas, será nuestro secreto. Ven acá. Zonka, eres un perro feo. Dale a mamá un poco de amor. Muy gracioso. No me digas que Zonka ya tiene un nuevo amigo. ¿De qué estás hablando? Ven, Zonka, ven. Eso es. ¿Quién es el campeón, eh? Así es, Zonka. ¿Qué pasa? Déjate de bromas, Philip. En serio, no es gracioso. Sí compraste otro perro. ¿Tú sabes de qué habla tu mamita? Claro que no. Ni yo lo sé. No es buen día para tus bromas. Perfección. No es lo que todos queremos. Annie McIntosh, sí. Quiere la casa perfecta, familia perfecta, vida perfecta. Pero está por ver que la perfección es ilusión. Y una terrorífica en la dimensión desconocida. Está usted viajando a otra dimensión. Una dimensión no solo de visión y de sonido, sino de la mente. Un viaje hacia un lugar increíble, cuyos límites son solo aquellos de la imaginación. Está usted entrando a una dimensión desconocida. Ahora veamos. La familia perfecta. ¿Satisfecha? No lo entiendo. ¿Qué pasó con Zonka? Ya deja de decir eso, Annie. Lo vas a acomplejar. Ese no es mi perro. No sé qué decirte. Mira sus papeles de pedigree y sus listones. Su certificado de campeón. ¿Qué más pruebas quieres? No es mi perro. Annie, lo quieres mucho. Y hay días en que lo quieres casi más que a mí. ¿Por qué no quieres reconocerlo? Vete. Philip. Llévatelo. ¡Zonka, ya déjame! ¡Es mi cuarto! Sean está pegando carteles en las paredes. Eres traidora, ¿sabes? ¡Fusila en las traidoras! ¡Déjame en paz! Es otro grano. ¡Te odio! ¡No es mi perro! Annie, escúchame con cuidado. Ya he visto esto y comprar la primera casa puede ser difícil. Está el depósito, inspecciones, cosas que estresan. Lo que pretendes decir es que he tenido un pudul cinco años, sin darme cuenta. He tenido clientes que olvidan sus nombres, qué año es, cuántos hijos tienen. Yo conocí a uno que cada día durante tres meses volvía a su antigua casa después del trabajo. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Tengo dos adolescentes, son mi estrés de almuerzo. Por eso estoy preocupada por ti. Deja de poner esa cara. Solo quiero que no olvides que se calculó el costo y no tendrás ningún problema. Tu casa ha sido una ganga. Comprar la casa modelo fue lo mejor. ¿Qué quieres decir en realidad, Yasmin? Te digo que te relajes. Todo va a salir muy bien. Este es tu hogar. Y ese es tu perro. ¿Qué es eso? Champaña. Hablando de optimismo. Lamento que haya sido un día tan difícil, yo... Y yo haberte asustado. O sea, ¿qué puedo abrir la champaña? Quieto, amor. Ani. Quiero decir que sé que estaba renuente a la mudanza, pero me alegro de que me hayas convencido. Ahora yo quiero... Convencerte de otra cosa. Vas como que no está ahí. Lo siento. 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 Mamá, olvidaste comprar jarabe. No me gustan los waffles secos. Hoy iré de compras. Tess, te hice una sorpresa para el almuerzo. Más vale que sea ensalada de huevo. Claro. Cuídate. Te amo. ¿Quién era ese? Mamá, ya basta. Tess, te hice una pregunta. ¿Quién era el muchacho y qué hace en la casa? Mamá, por Dios. Primero fue Zonka y ahora Sean. ¿Sean? ¿De qué hablas? Ese no era Sean. ¡Papá! Mamá volvió a enloquecer. ¡Sean! ¡Baja ya! ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¡Philip! 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 ¡Mamá! Tranquilos, no se hizo mucho daño. En la medida enviaremos lo que necesitan. Atención central, un 10-30 en proceso. Annie. ¿Qué susto nos has dado? ¿Qué pasó? Diste un mal paso. Pero vas a estar bien, el médico dice que tal vez estés un poco mareada. Johnny Tess, ¿dónde están? Hijos, su mamá quiere verlos. ¡No! ¡No! No son nuestros hijos. Vayan a la escuela, hijos. Ya se les hizo tarde. Vamos. Adiós, papá. Adiós, mamá. Hasta luego. Johnny Tess. Ah, mi amor, siéntate. Pero, Philip, ¿no lo entiendes? ¡Nuestros hijos desaparecieron! ¡Cielo! Pero, escúchame, los hijos van camino a la escuela. Jamás había visto a esos muchachos en mi vida que no conoces a tus hijos. Por supuesto que sí. Estás confundida. No es cierto. Tú eres el confundido. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con todo el mundo? Annie, cámate. Cielos, ¿qué tal si te pasa a ti? ¿Qué tal si tú también desapareces? Annie, yo no me iré. ¿Cómo estar segura? No quiero perderte. Eso no pasará. No. No. Annie, ¿qué tienes? No, no. No. ¡Philip! O quienquiera que seas, aléjate. Annie, soy yo. Yasmín. Yasmín. Deberás, eres tú. Al menos no has cambiado. ¿Lo has visto? ¿Viste a Philip? Me llamó y me pidió que hablara contigo. ¿Pero lo viste, Jasmine? Annie está en la sala. ¿Y? Y está angustiado por ti. ¿Y no notaste algo diferente en su físico? Querida, sé que es difícil para ti creerlo. Pero, Philip es Philip como Zonka, es Zonka y los hijos son los hijos. Nadie ha cambiado. Cielos. Annie. No me estoy volviendo loca. Nadie dice lo contrario. Sé que hay una explicación perfectamente racional. Sí, es verdad. La hay. Yo los cambié. No comprendo. Recuerdo que le dije a Philip que, que, que yo quería una familia perfecta que encajara con esto. ¿Y? Mi deseo se convirtió en realidad. ¡Yasmín, no te burles! Lo siento, es que es... ¿Confías en mí? Quiero confiar. Entonces baja conmigo. ¿Para qué? Quiero mostrarte algo. Mírame, Annie. Soy Yasmín y no he cambiado. Ven conmigo. Mírame, Annie. Mírame, Annie. Mírame, Annie. Mírame, Annie. No son mis muebles. El sofá era muy viejo. El estéreo. Philip quería este, pero costaba diez mil dólares. Está bien, Annie. Haz de cuenta, un segundo, que todo lo que has dicho es cierto. Y que no son, que no son tus muebles y que no es tu familia. Y de algún modo todo ha cambiado. Ay, Annie, no lo entiendes. No lo ves, como tú lo veas. Lograste lo que querías. Y todo ha mejorado. ¿Qué tal la nueva escuela? El campo se ve muy bien. Me encantan las canchas de tenis. Hay un estadio y todo eso. Conocí al entrenador de natación. Ganó medalla de bronce en las olimpiadas. ¡Guau! Parece que a los dos les va a encantar todo eso. ¿Y el trabajo? A una empresa le hice una oferta muy interesante. Y hoy se cerró el trato. ¡Genial! ¡Qué bien! ¿Qué te parece, mamá? Bien. Eso es excelente. Oye, mamá. ¿Te has sentido mejor? ¿Recuerdas cuando me golpearon en la pequeña liga? ¿Estuviste en la pequeña liga? ¿Ya lo olvidé? Voy por más vino. ¿No? ¿No? Está bien. Es lo que quería. Familia perfecta. Hogar perfecto. Para la mejor mamá del mundo. Te queremos más de lo que sabes. ¡Bes y Sean! Y tú también me quieres, ¿verdad? Eres un sol. Esta es tu familia. Se quiere y te necesita. Debes intentar que esto funcione. No ha mejorado. Creo que está empeorando. Sí, así es. ¿Qué vas a hacer? Tenemos que ayudarla. Hay que hacer lo que sea para que se mejore. Ya hice unas llamadas. ¿Se tendrán que internar? Solo por un tiempo corto. Descuiden. Aquí estaré. ¿Si lo eres tú? Habla Yasmín. Deje su nombre, número y mensaje. Que tenga buen día. Contesta si estás ahí, Yasmín. Por favor. No sé qué hacer. Me quieren internar. Ani. ¿Dónde estás? Oh, Dios. Ya vienen. Tomá. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que yo te voy a contar. Mamá. Mamá. Ani. ¿Qué estás haciendo? No. No. Déjenme. 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 Ayúdeme. Por favor. No. 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 Aquí estás. ¿Estás bien, Ani? Estaba mirando nuestra foto. Pensando en la suerte que tengo. Tengo una linda familia. Una bella casa. Es perfecto. Igual que tú. ¿Guardar esta versión? Sí. ¡Lisi! ¡La cena! ¡Ahora abajo! Estoy actualizando mi juego de familias. ¿Sólo un juego? ¿O no? ¿Cómo sabemos que no somos personajes en un juego de computadora llamado vida? En cualquier momento, cada uno se puede reemplazar por alguien más listo, más joven. O algo más... O algo más... ...perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!